El productor vendió bien su cosecha, uno podría sacar una suerte de promedio en torno a los 170, 180 dólares, pero claro, hoy está mucho más firme ese nivel de precios, hoy está marcando entre 205 y 210 dólares, básicamente, bueno, depende de los puertos, si es Rosario o Buenos Aires, y está, yo diría, bastante por encima de lo que es el precio FOB del trigo argentino, con lo cual, bueno, quien ha demorado sus ventas, evidentemente se encuentra con un precio realmente atractivo, así que, bueno, ya se está pensando más en el próximo ciclo, lo que va a ser el 2020-2021, donde ahí sí creo que se van a ver más de lleno el impacto que va a tener las actuales retenciones, retenciones que variaron del 6,5% en promedio de lo que fue en la anterior administración, a este nuevo 12%, que en el marco de un nivel de precios de exportación de 210, 220 dólares, bueno, va a tener más efecto sobre lo que es el precio final. Y ya en alguna medida uno lo está viendo en los mercados a término, ¿no? Las posiciones para entrega a diciembre del 2020, de enero del 2021, bajan abruptamente en torno a los 365, 375, 170 dólares. ¿Con esos valores dan los números del negocio? Yo creo que va a depender, obviamente, mucho de la productividad, cómo va a venir el ciclo. Hay algunos expertos en el sentido, básicamente los climatólogos, que hablan de alguna posibilidad de algún evento niña, lo cual preocupa un poco. No sé si esto va a ser tan directo para lo que es el cultivo de fina, sino más para la gruesa, pero de tener una buena productividad, creo que todavía para lo que son campos propios, va a tener una rentabilidad relativamente adecuada. En este campo ser rentado la situación, obviamente, se empieza a complicar.